Bienvenidos a mi vídeo, como sabéis este vídeo es un consejito muy general para cada signo, si queréis alguna consulta más concreta podéis consultarme aquí en mi identificador en esta plataforma. Bueno Leo, este es un consejo para ti en el mes de enero, sales de un periodo de bloqueo o de reflexión en el que has podido meditar o encerrarte a nivel personal a pensar cosas que realmente te gustaría hacia tu futuro, has podido vivir alguna pérdida sentimental o bien tienes una relación o una aventura con la que quieres dar un paso más o quieres consolidar una relación más estable. Si no tienes pareja será un momento en el que te plantearás consolidar una relación como te digo y si la tienes pues te plantearás querer dar pasos hacia adelante. Puede ser un mes en el que estén presentes algunas desconfianzas, algunos temas que pueden llevarte a vivir situaciones tanto por tu parte como por parte de tu entorno relacionadas con celos o con envidias y esto bueno pues debes de intentar limarlo si se refiere a ti o a tu entorno. De alguna manera es un momento importante para ti en el que se te presentan situaciones de crecimiento interesantes, vas a estar muy comunicativo y muy comunicativa en este mes. Es un mes en el que vas a conectar también mucho con tu poder personal, con tu yo y también con tus pasiones internas. Es un mes que vas a conectar mucho con tu parte más profunda, con tus deseos más profundos y les puedes de alguna manera dar forma. Así que no temas romper o rechazar o transformar o cambiar las cosas que ahora mismo no te identifican del todo porque será un paso muy interesante para poder gestar y consolidar una nueva base a futuro y también intenta limar esas desconfianzas. Que tengas un buen mes, Leo.